y bueno, este es laboratorio número 9 y en este laboratorio vamos a ver lo que es la preparación de soluciones en unidades químicas el objetivo de este laboratorio es preparar soluciones como primer objetivo el segundo objetivo, preparar la solución pero en diferentes concentraciones ya sea molar, normal, molal o fracción molar y el tercer objetivo es preparar una solución concentrada partiendo de otra diluida así que son los tres objetivos de este laboratorio el fundamento teórico son bueno, todo lo que hemos visto que es una mezcla es una mezcla, es cuando está mezclado dos componentes y que más de el fundamento teórico podemos ver que existen unidades físicas y unidades químicas eso lo han visto ustedes en la materia en su examen con la ingeniera porcentaje de masa a masa, masa a volumen y luego lo que es concentración molar, normal y acá vamos a ver una que otra fórmula la molaridad es igual al número de moles sobre el volumen en litro de la solución moles sobre litro de solución la normalidad es igual a equivalente de soluto sobre litro de solución la molalidad es igual a los moles del soluto sobre kilogramos del solvente que generalmente siempre es agua y la fracción molar es igual a los moles del soluto sobre los moles totales estos moles totales es igual a la sumatoria moles de soluto más el solvente nada más y estas fórmulas de acá por favor quiero que las tengan en cuenta porque si bien les va a servir para la materia al mismo tiempo en este laboratorio vamos a hacer uno que otro cálculo y vamos a ocupar lo que son estas cositas acá estas fórmulas que más a ver la molaridad hay otra fórmula de cómo encontrar la molaridad que es igual a 10 por el porcentaje ya sea masa a masa porcentaje pureza porcentaje en peso multiplicado por la densidad sobre el peso molecular ahora si yo lo quiero en normalidad solamente en vez de poner acá el peso molecular voy a poner el peso equivalente del soluto y estas son las otras dos fórmulas que se ocupan ahora ¿qué son diluciones? una dilución es bajarle la concentración a una sustancia es decir la fórmula es la concentración 1 por el volumen 1 es igual a la concentración 2 por el volumen 2 un ejemplo suponiendo que yo tengo acá no sé una solución con una concentración de 5 molard ¿qué es lo que voy a hacer para bajar la concentración a esa solución? le voy a aumentar lo que es agua de esa manera el volumen va a aumentar pero la concentración de 5 puede que baje a 3 a 2 o a 1 depende de la cantidad que le estoy aumentando así que de ahí nace la fórmula K que es para las concentraciones diluidas C1 por B1 es igual a C2 por B2 ¿qué más podemos ver? bueno eso es todo como fundamento teórico ahora vamos a ver lo que es el desarrollo y la experiencia y para eso les voy a mostrar un video y ustedes después van a van a analizarlo y hacemos un pequeño ejercicio en base a eso a ver ese video no lo tengo todavía descargado pero lo vamos a poner acá de YouTube voy a compartir sonido dejar de compartir compartir con sonido para esta experiencia de preparación de soluciones en masa lo primero que vamos a hacer es colocar el material dentro de la balanza lo siguiente es parar para reiniciar la balanza y empezar a agregar la cantidad de soluto calculada en este caso vamos a preparar una solución de cloruro de sodio 80 gramos de solución de cloruro de sodio al 10% por lo que es necesario pesar primero 8 gramos de cloruro de sodio a medida que nos vamos acercando a la medición final vamos disminuyendo la cantidad agregar teniendo los cuidados pertinentes una vez alcanzada la medición de la cantidad de soluto necesaria a utilizar lo siguiente es agregar el solvente en este caso el agua hasta la medición final que serían los 80 gramos de solución a preparar a medida que nos vamos acercando a la medición final lo que se debe hacer para evitar agregar en este caso solvente en exceso se debe empezar a pipetear para agregar volúmenes pequeños de solvente y evitar pasarnos de los 80 gramos es decir de la masa total a preparar luego corresponde agregar gota a gota hasta llegar lo más exacto posible a los 80 gramos de solución una vez alcanzada la medición final la masa total lo que corresponde es homogeneizar y una vez realizado esto agitamos agitando con la varilla ya tenemos preparada nuestra solución es decir los 80 gramos de solución al 10% en peso y bueno con eso hemos visto el video de esta experiencia que más veamos ahora los cálculos que vamos a hacer a ver que hay comentarios gracias los que ah ardo la presión ¿no? yes perfecto entonces terminemos de hacer esta experiencia acá partir pantalla y veamos en la parte de abajo se puede ver la pantalla ¿cierto? sí ya nos quedamos acá en desarrollo de la experiencia y en la parte de acá como la experiencia número uno nos habla la concentración molar es decir el ejemplo uno la experiencia uno es preparar 100 ml de solución a una concentración de 0.2 molar de carbonato de sodio yo debo saber cuánto de soluto debo echar para preparar esta solución con este volumen y a esta concentración entonces lo que hacemos acá en los cálculos es primeramente sacar los datos ¿qué tengo de dato? tengo los 100 ml de solución ¿qué más tengo? tengo acá la concentración de 0.2 molar ya que es igual la molaridad es igual a los moles a los moles del soluto sobre litros de solución entonces sería la concentración 0.2 mol para no ponerla acá en litros yo le voy a poner 1000 ml así que la concentración es 0.2 mol sobre 1000 ml de solución entonces el peso voy a sacar lo que es el peso molecular del carbonato de sodio que se encuentra acá y ahora después de esto ¿qué más voy a hacer? voy a colocar encontrando la masa del carbonato de sodio ¿cómo haríamos esto? podemos ocupar factor de conversión podemos ocupar fórmulas o regla de tres simple igual sale siempre lo mismo entonces comencemos lo primero que hacemos es encontrar los moles del carbonato de sodio ¿cómo encuentro eso? ¿bajo qué relación? si tengo acá 1000 ml de solución y acá la concentración es 1000 ml de solución sobre 0.2 moles del carbonato de sodio puedo hacerlo por regla de tres o por factor de conversión si ocupo la regla de tres ¿cómo sería? yo digo que 0.2 moles del carbonato de sodio existe en un litro o en 1000 ml de soluciones y yo ¿cuánto tengo de solución o cuánto quiero preparar? yo quiero preparar lo que son 100 ml así que hago la regla de tres y debo encontrar cuánto vale la X entonces lo que hago es despejar multiplico 100 por 0.2 y lo voy a dividir sobre mil eso me queda los moles del carbonato de sodio es de 0.2 moles bien pero me está pidiendo cuánto de masa yo debo pesar ¿cómo encuentro la masa? la masa la encuentro con función al peso molecular entonces ponemos acá calculando la masa y yo sé que el peso molecular que 106 gramos de carbonato existe en un molde así que pongo un mol de carbonato es igual a 106 gramos de carbonato y cuánto tengo yo de moles yo tengo 0.02 entonces pongo acá 0.02 y acá pongo la X porque no sé cuánto es la masa de esta manera yo despejo la X y así obtengo lo que es la masa y voy a multiplicar 0.02 por 106 y lo voy a dividir sobre 1 eso me sale 2,2 hasta acá alguna pregunta que tengan alguna duda está clara esa parte está clara ya pasemos a la experiencia número 2 y bueno acá en el cuadro que es lo que quería que pongan pero como no hay informe ya no es necesario así que pasemos desde el punto acá la experiencia o la concentración normal es decir voy a preparar 100 ml de solución a una concentración de 0.2 normal de ácido sulfúrico y lo voy a hacer lo voy a hacer esto partiendo del mismo ácido concentrado pero con una concentración de 0.2 normal ¿qué debo hacer? debo saber cuánto voy a pesar de volumen de la concentración inicial entonces sacamos los datos yo que quiero preparar quiero preparar 100 ml a esta concentración pero quiero hacerlo partiendo de esta concentración de acá ¿qué es lo que pongo? pongo concentración 1 es igual a 2 normal y el volumen 1 es el volumen que debo saber cuánto quiero encontrar entonces lo que hago es esto es concentrado y pasamos al siguiente yo quiero prepararlo 100 ml a esta concentración sería la concentración 2 y el volumen 2 y esta es la concentración diluida y ahora lo que hacemos acá para encontrar el volumen 1 es ocupar la fórmula de la concentración diluida que les mostré en el fundamento teórico ¿qué me decía? que la concentración 1 por el volumen 1 era igual a concentración 2 por el volumen 2 de esta fórmula que debo despejar si tengo concentración 2 tengo volumen 2 y tengo aparte concentración número 1 yo debo despejar el volumen número 1 acá entonces pongo acá despejando el volumen 1 esta concentración que está multiplicando va a pasar a esta parte a dividir me quedaría concentración 2 por volumen 2 sobre concentración 1 lo que hago ahora es reemplazar los datos que tengo acá y de esa manera obtengo lo que es el volumen el cual yo debo tener que es de 10 ml y con esto hicimos la experiencia número 2 ¿alguna pregunta sobre esto? ¿está claro? yo creo que sí entonces pasemos a la experiencia número 3 y bueno acá lo que se van a colocar en los datos que encontramos pero ya no es necesario pasemos al siguiente la experiencia 3 es la concentración molal ¿qué me dice la experiencia 3? me dice preparar una solución de cloruro de sodio concentrado a 0,3 molal partiendo de 60 gramos de agua ¿qué es lo que hago? lo primero que hago es sacar los datos ¿no? como quiero saber cuánto de masa debo pesar cuánto de cloruro de sodio voy a pesar así que la masa es lo que debo encontrar ¿y qué tengo de dato? tengo de dato lo que es 60 gramos de agua o de solvente ¿qué más tengo? tengo la concentración de 0,3 molal ¿a qué es igual? la molalidad es igual a los moles del soluto sobre kilogramos de solvente que en este caso el solvente ¿cuál va a ser? va a ser agua entonces la concentración molal me dice que 0,3 moles de cloruro de sodio existe en un kilogramo de solvente como un kilogramo es igual a mil gramos de golpe acá pongo mil gramos de agua es obtienen 0,3 moles del cloruro de sodio de esa manera lo que hago es calcular el peso molecular del cloruro de sodio que es 38,5 y empezamos ¿qué es lo primero que debo encontrar? debo encontrar los moles de cloruro de sodio ¿y cómo lo hago eso? mediante una regla de tres ¿qué me dice acá la concentración? tengo acá mil gramos de agua en mil gramos de agua existen 0,3 moles de cloruro de sodio entonces acá pongo eso 0,3 moles de cloruro de sodio existen mil gramos de agua pero ¿cuánto de agua yo tengo? yo tengo lo que es 60 gramos entonces en la regla de tres coloco acá 60 gramos es igual a una X esta X de acá va a ser lo que es los moles del cloruro de sodio lo que hago es despejar una vez yo despejo obtengo acá los moles del cloruro de sodio que es 0,018 esto ¿cómo lo encuentro? multiplicando 60 por 0.3 dividido sobre mil y así obtengo los moles del cloruro de sodio bueno ¿qué hacemos ahora? voy a encontrar la masa del cloruro de sodio ¿cómo encuentro la masa? lo voy a hacer partiendo acá el peso molecular que sea yo sé que en un mol de cloruro de sodio existen 58,5 gramos de cloruro de sodio entonces coloco acá en un mol existe 58,5 gramos pero ¿cuánto tengo yo de moles? tengo 0,018 pongo la regla 3 0,018 esto me sale x y lo que hago es despejar esta x esta x la encuentro multiplicando 0,018 la multiplico por 58,5 y lo voy a dividir sobre 1 y eso me sale la masa del cloruro de sodio hasta acá en teoría se acabó porque era lo que nos pedían nos pedía la masa sería lo que se encuentra acá pero vamos a hacer ahora lo que es la masa de la solución ¿a qué es igual la masa de la solución? la masa de la solución es igual al soluto más el solvente la sal más el agua en este caso sería la masa que encontramos acá más los 60 gramos de agua que tengo acá y la solución que voy a empezar que voy a tener va a ser de 60,053 y con esto hemos terminado la experiencia número 3 ¿alguna pregunta sobre esto? ¿alguna duda que tengan? no perfecto y bueno acá ya van a colocar los datos pero ya no es necesario y con esto hemos concluido lo que es el laboratorio y a partir de ahora no existe más laboratorio